A partir de que se declaró la emergencia, al fin de semana nos movilizamos y a partir del domingo 29 de junio empezamos a recibir donaciones. Y en este momento estamos recibiendo de lunes a viernes de 8 a 18 por nuestra capacidad de trabajo y en Santa Fe 989, Casi Pellegrini, Capital Federal. El teléfono nuestro es 4317 3722. Estamos recibiendo todo tipo de ayuda porque la gente se quedó literalmente sin nada, no solo las casas sino que la ropa, todos los utensilios de cocina, todo lo que hay dentro de una casa se perdió. Así que estamos recibiendo ropa más que nada, elementos de limpieza, todo lo que sea elementos de limpieza, lavandina, detergente, jabón, elementos de tocador, de limpieza personal. También alimentos no perecederos que eso siempre ayuda. También hay una donación muy importante de agua porque el bombeo de agua al no haber electricidad en la zona tampoco se puede hacer el bombeo de agua para potabilizar. Así que todos, camas, colchones, frazadas, ropa de abrigo, todo suma. Si hay gente que tiene una cantidad importante de donación, por ejemplo se juntan en un barrio o en una parroquia o lo que sea, nos avisen a nosotros y tenemos un colectivo que la empresa Flecha Bus nos cede gentilmente y se hace un mapeo y se busca, se organiza para no ir y venir con el colectivo. Entonces se le llama por teléfono, se confirma una hora y se va a buscar. Así que nos pueden llamar por teléfono para pedir que el colectivo pase o venir hasta Santa Fe 989. Hay que tener en cuenta que el agua baja y la vuelta a casa va a ser complicada por justamente todo este trámite de la limpieza y además porque ellos no tienen nada. Entonces durante seis meses se calcula que van a seguir necesitando ayuda. A lo mejor no tan intensa y urgente como en este momento, pero sí van a seguir necesitando ayuda.